Tuve la inmensa fortuna de estar en el María Zambrano estudiando Derecho y lo cierto es que ello me permitió que pudiera ejercer la profesión de letrada. Yo siempre he pensado que la clave de eso está precisamente en la formación que recibí aquí. El Derecho en Segovia tiene algunas particularidades. Yo destacaría en primer lugar la juventud del profesorado y la segunda fortaleza, la cercanía de las clases a los alumnos. Tú vienes aquí con alas, pero aquí te enseñan a volar. Quizá de algún modo los profesores se centran en ti y te enseñan. Te enseñan a no ponerte límites. Puedes tener unas ciertas clases que son teóricas, pero en todo momento tienes una cierta participación en clase. Yo creo que la titulación de Derecho es mucho más generosa en ese sentido. Creo que tiene muchas más salidas profesionales. Yo destacaría cuando menos tres. La primera, obviamente, es el ejercicio de la profesión. Para esto hay que hacer un máster de abogacía, máster de abogacía que también ofrece la propia universidad, aunque en este caso en el campus de Valladolid. En segundo lugar, por supuesto, estaría el acceso a la función pública. Y en ese sentido hay un montón de oposiciones, técnicos de la Administración del Estado, fiscal, juez, etc. Y en ese sentido yo creo que el campus tiene una buena tasa de gente que ha ganado en vencer en oposiciones complejas. El tercero, por supuesto, es la docencia. Yo acabo de empezar con la docencia por el hecho de que he tenido unos docentes muy buenos en sus áreas. Y entonces ahora tengo la responsabilidad de poder plasmar esos conocimientos que me han transmitido, ahora transmitirlos yo a los alumnos. Aprendes tanto de esta carrera que lo puedes aplicar a cualquier cosa de fuera. Y los conocimientos que adquieres te hacen entender la vida de fuera completamente distinta, la política... Aprendes a valorarla desde otra perspectiva que a lo mejor el resto de gente que no tiene conocimientos jurídicos no valora o no entiende del todo. Puedes dedicarte a lo que quieras. Puedes montar tu negocio, tu bufete, opositar, ser fiscal, ser juez... Yo creo que sobre todo por eso. Pues aquí tenemos, en cuanto a becas de movilidad, en primer lugar tendríamos fundamentalmente Erasmus. Sí que tomé la decisión de coger el Erasmus. Y la verdad que ha sido lo mejor que pude hacer porque es una experiencia única que la voy a llevar toda mi vida. Dentro de España está el programa SICUE. Este es menos conocido por los alumnos, pero también es muy interesante porque te permite ir un año a otro centro de fuera. Y luego también, claro, igual que nuestros estudiantes van fuera, también tenemos estudiantes de fuera que vienen hacia acá. Luego tenemos las prácticas que, como es una parte no obligatoria, pero sí necesaria o muy aconsejable para terminar el título, hace que la gente tenga una experiencia profesional antes de lanzarse por sí sola al mercado de trabajo. A mí me animó bastante el hecho de haber tenido un rodaje práctico en un despacho, pero también el rodaje práctico que tuve en la universidad, porque yo contaba con material suficiente y con conocimientos suficientes como para hacerlo. Hice las prácticas en un ayuntamiento muy pequeño, pero la universidad me enseñó a lidiar con todo tipo de problemas, desde problemas administrativos, como económicos, como sociales, y quizá en una universidad más grande no se centran en esos pequeños detalles. Aquí sí. Yo creo que conforme vas avanzando de curso, te vas empapando de todo tanto que cuanto más avanzas es mucho más sencillo y vas cogiéndole mucho más gusto. Nosotros nos examinamos de una forma oral y eso creo que al final te da tablas a la hora de hablar, exponer los temas y luego de cara, si quieres hacer frente a una posición, creo que sacamos bastante ventaja respecto a otras universidades. Yo desde luego animo muchísimo a que el que tenga esa curiosidad de aprender el derecho y ejercer el derecho, venga al María Zambrano de Segovia. Aquí te dan esa fuerza para volar. Tú solamente tienes que traer las alas. Si traes las alas, lo tienes todo hecho.